Guantánamo acoge el VIII Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, foro internacional que sesiona de manera bianual en Cuba. Los pacifistas provenientes de 26 países fueron recibidos en la Plaza de la Revolución Mariana Grajales de esta ciudad, donde colocaron una ofrenda floral a la madre de la patria. Entre los presentes destacan personalidades nacionales como Fernando González Llore y Víctor Gaute, presidente y vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos e internacionales como Iraklis Zavaris, secretario ejecutivo del Consejo Mundial por la Paz. El objetivo del encuentro es rechazar la existencia de más de 800 bases e instalaciones militares que posee Estados Unidos con la Organización de Tratados del Atlántico Norte alrededor de todo el mundo, donde se incluye la instalada en Caimanera desde 1903. Precisamente en ese marino poblado, en la jornada dominical se realizará un acto popular para dar lectura a la declaración final del evento. El VIII Seminario Internacional de Paz reúne en Guantánamo a unos 80 participantes, entre ellos académicos, líderes sindicales y pacifistas, quienes nuevamente abogan también por el fin del genocidio de Israel al pueblo de Palestina, el cese del criminal bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano contra Cuba y la retirada de la nación caribeña de la espurialista de países patrocinadores del terrorismo. Giselle Román y Uris Salvatmariño, Canal Cubano de Noticias.